En este siglo tan inmediato con sus pantallas multicolor de oídos sordos de nulo olfato de vistas gordas ante el dolor tan aparente tan insensato no soy más que otro peón consumidor vivo cantando yo lo que siento sentir fue el don que se me otorgó a veces fuego a veces viento es mi condena es mi bendición vivo perdido en un laberinto se me dio un mapa pero ya se extravió me atacan unas pinches ganas de rendirme de abandonar esta maratón tirar la toalla hacerle el quite pasar renuncia a la dirección esta película de ficción que es vivir siendo cantor compositor cantar es mi medicina cantar es mi medicina cantar es mi medicina Cantar es mi medicina, cantar es mi medicina, cantar es mi Si dieron play para ser felices, para buscar una convicción Vuelvan mañana que hoy mis matices, son los de un blues muy desolador Más la belleza que hay en los grises, es fuente de inspiración, de mi canción Y la guitarra me peregrina, yo siempre canto para sanar Así se me envejuque la vecina, y la policía vaya a llamar Mientras me corra sangre en las venas, mi vida yo he de cantar, he de cantar Cantar es mi medicina, cantar es mi medicina, cantar es mi Cantar es mi medicina, cantar es mi medicina, cantar es mi medicina, cantar es mi